¿Quieres empezar a leer tus libros y no sabes cómo? Sigue estos simples pasos y empieza a disfrutar de todas nuestras publicaciones. Primero, ingresa a la página de tu institución y busca la Biblioteca Digital de Editorial Macro. Ingresa tus datos y haz clic en Iniciar sesión. Una vez dentro, podrás ver todo el catálogo de publicaciones al que podrás acceder simplemente seleccionando el libro que deseas leer y haciendo clic en el botón Leer. Encontrar el libro que necesitas es muy sencillo. En la parte superior de nuestra biblioteca digital, tenemos un buscador en el que podrás escribir el nombre del autor, título de la publicación o palabra clave que te ayudará a encontrar el libro que deseas. Incluso es posible buscar al interior de las publicaciones para hacer más precisa tu búsqueda marcando esta opción. Además, también podrás filtrar las publicaciones por categorías o por editorial haciendo clic en los enlaces que se encuentran en la parte superior de la página.